La Empresa Pública Municipal de Transporte de Santo Domingo se ha constituido como una de las empresas públicas más sobresalientes a nivel nacional. Su implementación tecnológica, proyectos educativos e infraestructura operativa han destacado por su eficiencia, convirtiéndose en un referente a nivel nacional. Gracias a los puntos de control de velocidad y las cámaras de foto rojo en las vías estatales se ha reducido significativamente el índice de accidentes, que son la segunda causa de muerte en el país. Santo Domingo cuenta con una de las mejores redes semaforizadas inteligentes que permiten monitorear y desarrollar de mejor manera la movilidad en las calles, complementada por pasos deprimidos y pasos peatonales. La señalización horizontal y vertical también son fundamentales para complementar el respeto por el espacio público y fomentar una cultura de movilidad eficiente. La Empresa Pública Municipal de Transporte de Santo Domingo, encabezada por el presidente de su directorio, el ingeniero Wilson Eraso, sigue impulsando el desarrollo de Santo Domingo y el país.